Naciones Unidas, este siguiente ejemplo para dichos ideales y valores, la paz, la seguridad, el respeto por los derechos humanos, la igualdad de género, así como el derecho a un desarrollo sustentable, son todos principios universales. Naciones Unidas, el 20% de la gente ha demostrado un número de gobiernos, de global financieros y económicos, la escravenía, las ruedas, la armonía climática, la situación de la la creación de los riesgos naturales, y la creación de la única forma donde todos los medios pueden convirtir a los riesgos, pero verán no las confusiones a estos otros y otros desafíos. Hemos sido testigos, y es testigo del siglo XXI, de muchas crisis mundiales, desde las crisis económicas y financieras, a los precios de los alimentos que se paga cada vez más, también a una degradación medioambiental.